Los bomberos catalanes realizaron el miércoles trabajos de desinfección en varios hogares de ancianos en Barcelona, en un intento por contener el coronavirus. El primer ministro británico Boris Johnson ha pasado una segunda noche en la Unidad de Cuidados Intensivo del Hospital St. Thomas, en el centro de Londres, donde se encuentra estable y recibe tratamiento para ayudar a superar el COVID-19. Oficiales de Ferrocarriles Indes lideraron el miércoles una campaña contra la propagación del coronavirus, desinfectando trenes. El gobierno indio ha puesto al menos 75 distritos bajo cuarentena, con un esfuerzo por frenar la propagación continua del coronavirus. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Gracias por ver el video.